Llegas, se acabó una larga espera, este invierno es primavera, porque llegas y me abrigo en ti, cuando no creía en nada, como luz de madrugada, es cuando llegas y me refugio en ti, y así vas cubriendo el frío con amor, y así vas, haciéndome sentir mejor, porque llegas y me refugio en ti, hace que mi alma esté por de nuevo, hace que a tu lado ya no sienta miedo, hace que me entregue con cada latín, con que era el segundo sin estar conmigo, hace que mi corazón ya no sienta miedo, porque el fuego eres y que es el amor, hace que mi corazón ya no sienta miedo, porque el fuego eres y que me refugio en ti, hace que mi corazón ya no sienta miedo, porque el fuego eres y que me refugio en ti, hace que mi corazón ya no sienta miedo, porque el fuego eres y que me refugio en ti, hace que mi corazón ya no sienta miedo, porque el fuego eres y que me refugio en ti, Gracias.